Se ha llevado a cabo finalmente esta nueva edición sobre la Escuela de Madres que organiza el servicio de ginecología del Hospital Quirón Salud Barcelona con la colaboración multidisciplinar de varios servicios dentro del mismo hospital que dará una visión general a todo el proceso de embarazo para todas las personas que han venido del propio hospital pero también que pueda ser oído en diferido por streaming y realmente el tema que hoy nos atañe es un tema muy prevalente en personas normales en el posparto pero también se ha iniciado en fases iniciales en el embarazo por lo tanto es muy importante tener una visión global del embarazo que incluye también el cuidado del suelo pélvico para tener las mejores condiciones durante y después e intentar prevenir problemas de incontinencia que son frecuentes y que menguan la calidad de vida de las embarazadas por lo tanto es una ocasión muy buena para que todas las embarazadas aprendan primero entiendan que es una patología muy prevalente y segundo que sepan el manejo de la misma que tengan que consultar por supuesto en primer lugar con su ginecólogo con la comadrona, con todo el equipo y que bueno, que una vez que se haya evaluado por ginecología pues la fisioterapia es muy importante para primero intentar prevenir como decíamos pero si no, tratarlo lo antes posible para evitar que no sea una que no altere mucho la calidad de vida de las pacientes y al respecto tenemos a una experta en fisioterapia de suelo pélvico que es Rosa Teixido que está en Quirón desde la inauguración en el año 2007 pero que tiene experiencia como mínimo 20 años tiene muchísima experiencia y seguro que todo lo que pueda decir será muy útil para todas las embarazadas o sea que sin más, sin más preámbulos, les dejo con Rosa Hola, buenas tardes, soy Rosa Teixido vamos a hablar un poquito de las principales patologías que tenemos asociadas al suelo pélvico durante el preparto, durante el embarazo una de las patologías que nos encontraremos será la hipotonía del suelo pélvico es una musculatura que después hablaremos largamente de ella que es la que nos hace un poco de soporte de órganos también tenemos incontinencia urinaria puede ser en el embarazo y luego en el posparto también cosas que nos pueden ocurrir es que la vagina nos quede un poco distendida y abierta podemos tener también problemas de disfunción sexual incontinencia anal y de gases también podemos padecer lesiones del coxis como coxigodinia diástasis de los rectos del abdomen que es un poco la separación de toda la musculatura abdominal y por último prolapso de órganos pélvicos vamos a ampliar un poquito y vamos a explicar todas estas patologías durante el embarazo hay un cambio anatómico y postural muy marcado conforme va aumentando las semanas de embarazo va aumentando toda la zona abdominal y al aumentar toda la zona abdominal toda la zona de la parte lumbar se va como curvando va aumentando la curvatura lumbar esto que nos dará esto nos dará normalmente problemas de contractura a nivel lumbar de dolores a nivel lumbar a veces incluso alguna radiculopatía que el dolor nos baje hacia la pierna aquí tenemos una diapositiva en la que se ve la musculatura del suelo pélvico la musculatura del suelo pélvico es una musculatura que nos va desde el pubis hasta el coxis es una musculatura que bordea la uretra el esfínter externo de la vejiga hace que la vagina se cierre y hace que se cierre el recto esta musculatura la principal función que tiene es una función de soporte entonces durante el embarazo como va aumentando el tamaño abdominal va aumentando el peso entonces esta musculatura cada vez estará un poquito más distendida una de las principales cosas que tendremos que hacer en las clases prepartos es fortalecer la musculatura del suelo pélvico para que luego el parto vaya mejor y después en el postparto no tengamos tanta patología aquí tenemos un corte sagital en el que se ve la vejiga en el que se ve el útero, la matriz la vagina y el recto y la musculatura del suelo pélvico nos iría de aquí de delante hacia atrás es la musculatura esta que es como una maca y nos hace de soporte un poco de los órganos pélvicos y cuando estás embarazada de todo el feto y todo esta musculatura es la que va a soportar todo el peso de aquí la importancia de tener una musculatura sobre todo bien potenciada y fuerte ejercicios preparto normalmente el problema que nos encontramos siempre en la gente que trabajamos con el suelo pélvico tanto sea preparto como posparto como en temas de incontinencia urinaria es la percepción de cuál es la musculatura del suelo pélvico una de las principales maneras es después haremos una pequeña demostración ponemos a las pacientes sentadas encima de una pelota de Bobat hacemos unos pequeños círculos y le enseñamos a distinguir cuál es la musculatura del suelo pélvico para que las pacientes o las embarazadas tengan percepción de cuál es la musculatura del suelo pélvico para potenciar la musculatura del suelo pélvico lo que vamos a hacer son los ejercicios que muchas de vosotras conocéis que son los ejercicios de Kegel ¿vale? que los ejercicios de Kegel son unas contracciones de la musculatura del suelo pélvico hay dos tipos de ejercicios que se tienen que hacer para reforzar cualquier musculatura tenemos que hacer primero unas contracciones que son fuertes y rápidas para que la musculatura del suelo pélvico nos tenga fuerza en un momento dado si tenemos que hacer un estornudo o alguna cosa así hacer una contracción para evitar una posible fuga de orina y después las contracciones que son lentas y mantenidas que es una contracción aguantando la contracción contando hasta 5 que estas contracciones son las que nos van a dar un tono de base en la musculatura del suelo pélvico importante trabajar siempre los dos tipos de contracciones las rápidas que es contracción relajación contracción relajación y las mantenidas que es contracción y aguantar contando hasta 5 para trabajar estas contracciones de Kegel tenemos que tener en cuenta que la musculatura del periné es una musculatura muy pequeña no estamos hablando de grandes grupos musculares y entonces para hacer bien las contracciones y reforzar la musculatura tenemos que hacer un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso importante siempre no hacer un montón de contracciones seguidas porque entonces lo que haces es una hipertonía de la musculatura vas a hacer que la musculatura en lugar de fortalecerse se contracture de alguna manera y entonces tenemos que hacer periodos de contracción y periodos de descanso para que la musculatura esté fuerte y elástica siempre hacemos normalmente bloques de 10 contracciones decimos a las pacientes que hagan 10 contracciones seguidas dejamos descansar unos 30 segundos volvemos a hacer 10 contracciones y descansar unos 30 segundos tanto en las rápidas como en las contracciones mantenidas para así la musculatura tenga un poquito de tiempo para recuperarse del trabajo realizado vale aquí tenemos una diapositiva en la que la musculatura del suelo pélvico sería esta una manera de hacer las contracciones que funcionan muy bien es estirada encima de la cama se pueden hacer piernas flexionadas perdón y contracciones de la musculatura perineal importante tener percepción de la musculatura que se contrae y de la que no también las podemos hacer en posición de sentada las contracciones y si estás de pie y quieto también las puedes hacer andando es más complicado de hacer contracciones de la musculatura del suelo pélvico desaconsejada la práctica de lo que llamamos el pipí stop esto era una práctica muy extendida hace tiempo en la que se indicaba a los pacientes que para saber si tenían fuerza en la zona perineal cuando estaban orinando cortar el chorro del pipí iban cortando y si tú podías cortar el chorro del pipí era una señal de que tenías la musculatura del suelo pélvico fuerte ¿qué se descubrió? que si tú vas cortando el chorro miccional con las contracciones de queje lo que consigues al final es que el vaciado de la vejiga no sea completo y entonces puedes producir infecciones de orina lo que se llama cistitis de repetición por tanto como mucho una contracción si queréis probar para ver si tenéis fuerza pero no nunca como práctica habitual siempre los ejercicios de Kegel se han de hacer las contracciones siempre cuando nos esté orinando con el chorro miccional ¿de acuerdo? aquí tendríamos una una diapositiva en lo que nos mostraría lo que es un perine fuerte aquí tendríamos la vejiga hay un cierre del esfínter externo de la vejiga con lo cual aunque haya una tos o un impacto y tal si hay un buen cierre normalmente no hay fugas de orina y aquí en la del lado tenemos lo que sería un periné fijaos distendido ¿vale? en el que cuando hay una fuerza y tal o una presión una tos un salto lo que sea y hay un poco de orina al haber presión o haber un buen cierre lo que hay es fugas de orina ejercicios de contracción perineal como hemos dicho los podemos hacer en las posturas que hemos indicado antes o también sobre las las pelotas de boba que después haremos una pequeña una pequeña demostración ¿vale? importante también aumentar sobre todo un poquito el tono abdominal lo que sería el transverso del abdomen y los oblicuos ¿vale? para que después en la última fase del embarazo sobre todo si el bebé es muy grande la barriga ha crecido mucho no tengamos una diástasis de rectos que es una separación de las dos barras de los rectos después lo veremos en otra diapositiva también realizaremos unos ejercicios que llamamos de báscula pélvica que es haremos unos círculos y una retroversión y una anteversión pélvica nos servirá para saber cuál es la zona de la musculatura del periné y también daremos un poco de tono a toda y flexibilidad a toda la zona lumbar que como ya he comentado antes toda esta zona es la que sufre más durante el embarazo hacemos movimiento y hacemos contracción perineal también encima de la pelota de bobat también haremos como he dicho antes movimientos de anteversión pélvica en contracción movimientos de lateralización movimiento del ocho pelviano después lo veremos en la demostración y cuando estemos en el centro haremos una pequeña contracción perineal también podemos hacer sentados sobre la pelota de bobat haremos estiramientos de la musculatura de las extremidades inferiores pensad que siempre hay un acortamiento de isquios y de toda la cadena posterior por la misma postura del embarazo sentados también sobre la pelota de bobat en brazos en cruz haremos ejercicios de anteversión retroversión lateralizaciones con la finalidad de dar movimiento a la pelvis y que no esté una pelvis tan rígida para que cuando vayamos al parto cuando más movimiento tenga la pelvis y esté toda la musculatura más elástica nos facilitará el parto y tendremos menos problemas esto seguirán siendo las contracciones que las vamos a ver también es muy importante los ejercicios circulatorios colocaremos las piernas flexionadas sobre una pelota de bobat aunque la pelota esté un poquito más hacia la parte del glúteo entonces haremos movimientos de flexo extensión de tobillos y lateralizaciones con la finalidad de facilitar la circulación de retorno pensad que en las embarazadas es muy típico sobre todo en la fase final del embarazo que haya un edema maleolar entonces así facilitaremos un poco el retorno venoso y si aún así con los ejercicios circulatorios no hubiera suficientemente lo que haríamos es masajes de drenaje linfático en el sistema en el sistema musculoesquelético pensad que aumenta el peso del útero aumenta también la hormona relaxina pensad que para dar un poco de laxitud a todos los tejidos de la pelvis para facilitar el parto entonces también es como he comentado antes hay una hiperlordosis lumbar y esto nos puede producir problemas sobre todo de lumbalgia que el 90% de las embarazadas suelen tener muy típico también el dolor ciático por el aumento de presión uterina dolor en las rodillas y tobillos debido a la laxitud también a la hiperlaxitud ligamentosa sobre todo importante en la fase del embarazo ir bien calzadas porque si no es la típica embarazada que a la que te torces un poquito el tobillo te vas directamente al suelo y lo que comentaba antes de la diástasis abdominal que es la separación de las dos barras de los rectos ¿vale? es importante por esto también trabajar sobre todo la parte del transverso y de los oblicuos que van a ser los que si están si tienen un tono adecuado no van a permitir que haya una diástasis abdominal una separación de los rectos también una de las cosas que nos suele pasar mucho en el embarazo es los calambres ¿vale? hay pensad que hay un sobrepeso y tal entonces a veces toda la zona de calambres sobre todo por la noche importante a veces también controlarlos con la dieta introducir un poquito más de potasio y magnesio siempre por indicación del ginecólogo lo que nos aparece también es el síndrome del túnel carpiano debido a es un tema hormonal ¿vale? que muchos comentáis todo lo que es la zona de las manos se nos hincha igual que los tobillos pensad que esto normalmente es hormonal cuando ha habido el parto el síndrome del túnel carpiano pues normalmente desaparece prevención para lo que comentaba antes para la disminución de la retención de líquidos muy importante hacer masajes de drenaje linfático trabajo corporal para disminuir todo el tema del dolor ¿vale? sobre todo la postura haremos ejercicios de estiramiento sobre todo de la cadena posterior porque cada vez al aumentar más toda la zona abdominal el centro de gravedad se va tirando hacia atrás y va aumentando la curva lumbar estiramientos como hemos comentado ejercicios lumbares siempre estiramiento de toda la zona lumbar y de toda la zona isquiotibial y masoterapia ¿vale? esto se puede hacer sin ningún problema corregir los hábitos de movimiento o sea intentar hacer movimientos un poquito más lentos porque como ya hay una sobrecarga de la musculatura si encima nos movemos muy rápidos pues tienes muchos hay mucha más probabilidad de hacer un pequeño tirón enseñaremos importante también los tipos de respiración la respiración torácica respiración costal y respiración diafragmática pensad que los tres tipos de respiración a la hora del parto también nos van a facilitar pues que el parto vaya bastante mejor ayudará en algunos casos a relajar también a la mujer y sobre todo también nos dará un poco de movimiento a toda la zona las respiraciones siempre se realizarán controladas y lentas pensad que si respiramos bastante profundo y rápido lo que conseguiremos es tener pequeños mareos por tanto lentas una de las partes que hacemos en los cursos perineales en las clases preparadas también es enseñar el masaje perineal el objetivo del masaje perineal es sobre todo hacer una pequeña dilatación de toda la zona de la vagina de la parte baja que es la que a la hora del parto es la que se va a dilatar más entonces se enseña a la paciente perdón a la embarazada se la puede hacer ella misma contralateral o puedes hacer un poquito con el dedo índice introduciendo una falange y media dentro de la de la vagina y normalmente es más fácil si te lo haces tú misma hacerlo contralateralmente con un dedo índice de la mano izquierda a la parte derecha y de la mano derecha a la parte izquierda el masaje perineal se empieza a hacer de la semana 32 a la 35 más o menos es un masaje que dura entre unos 5 y 10 minutos y se hace cada 24 o 48 horas normalmente se hace ya con unas cremas específicas que venden en la farmacia para hacer el masaje perineal importante lo que nos dará el masaje perineal es un poco de elasticidad a toda la musculatura del perine por tanto si por una parte la tenemos potenciada y bien y por la otra parte tenemos la musculatura elástica a la hora en la fase expulsiva en la que nos sale la cabeza del bebé pues tenemos muchas más posibilidades pues si hay que hacer una pequeña episiotomía sea más pequeña o simplemente que no haga falta hacerla aquí esta diapositiva nos muestra lo que es una diástasis de rectos fijaos las dos barras de los rectos aquí tendríamos el ombligo como se han separado entonces para que esto no ocurra en el preparto se han de hacer ejercicio sobre todo en la expiración y retroversión pélvica para potenciar sobre todo el músculo transverso que es el que nos va por debajo de los rectos y los oblicuos este músculo si no está distendido hará que las dos barras de los rectos se mantengan juntas es lo que comentaba antes se trabajará el músculo transverso y los oblicuos ejercicios en retroversión pélvica y en expiración y sobre todo en el preparto porque algunas veces nos los han comentado durante el embarazo los ejercicios hipopresivos están contraindicados serían ejercicios que se harían normalmente los hipopresivos en el posparto pero no en el preparto el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo hipotonía del suelo pélvico se puede tratar después aparte de con los ejercicios de Kegel como hemos comentado con el biofeedback positivo a partir más o menos de la 12 semana de gestación es una musculatura es una perdón es una técnica que es muy efectiva para que nos enseñe a trabajar la percepción de la musculatura del suelo pélvico y que es lo que tenemos que contraer y que es lo que tenemos que relajar aquí vemos un poco la unidad que tenemos en el hospital Quirón sería más o menos esta máquina nosotros le ponemos un umbral de fuerza a la máquina a la paciente le introducimos una sonda vaginal entonces la paciente lo que hace es unas contracciones de Kegel y la misma máquina se llega al umbral de fuerza que nosotros le decimos pues la misma máquina habla y le dice muy bien a la paciente esto normalmente si fuera un caso de incontinencia importante y se haría más o menos a partir de la de la semana 12 de embarazo vale lo que estaría contraindicado en el preparto que luego sí que hacemos en el posparto es la aplicación de electroterapia vale en el posparto si a veces hay una incontinencia importante sí que con la misma sonda y la misma máquina lo que ponemos es un poco de electroterapia a las pacientes en el preparto en el embarazo está totalmente contraindicada simplemente se haría si fuera necesario el biofeedback aquí lo explica en la diapositiva la electroterapia contraindicada importante también hacer medidas higiénico-dietéticas sobre todo vaciados de vejiga más o menos no esperar a que tengamos la vejiga muy llena porque entonces cualquier esfuerzo podemos tener pérdidas importante técnicas de bloqueo perineal ante el esfuerzo es por ejemplo que tienes que levantar una cosa que pesa un poquito intentar levantar el mínimo peso pero si realmente lo tienes que hacer importante es que hagas una contracción de Kegel antes de realizar el esfuerzo de levantar lo que tengas que levantar en el posparto será evidentemente el bebé y en el preparto pues bueno lo que lleves vale las esferas vaginales es una esfera que lleva otra bolita dentro que nos sirve como diría como refuerzo para tratar la musculatura del suelo pélvico lo más efectivo siempre es los ejercicios activos como hemos explicado los ejercicios de Kegel y las esferas vaginales se pueden poner dentro de la vagina entonces has de estar en movimiento se empieza con poquito rato unos 20 minutitos y entonces la esfera hace una vibración y va produciendo contracciones reflejas del suelo pélvico en las primeras fases del embarazo también está contraindicado no habría una contraindicación pura y dura pero antes de la semana 12 de gestación normalmente no se aconsejan se puede aconsejar después o después en el posparto vale lo que nos podemos encontrar también es tratamiento es prolapsos de órganos pélvicos fijaos lo que hemos visto antes aquí tendríamos la matriz aquí sería la vejiga y aquí tendríamos el ano entonces a veces se prolapsa un poco lo que es la vejiga puede también el ano protuir un poquito y también a veces también nos puede bajar un poco lo que sería el útero la matriz entonces para tratar el prolapso de órganos pélvicos normalmente es interesante esto sí hacer en el posparto sobre todo ejercicios de Kegel para potenciar y aquí sí que estarían indicados también los ejercicios hipopresivos evidentemente reforzamiento muscular de toda la musculatura del suelo pélvico y después como medida higiénico-dietética es cuando levantes como he comentado algo cuando levantes algún peso o tal hacer una contracción de la musculatura del suelo pélvico bueno y daros las gracias por haber asistido aquí por toda la gente que nos mira por internet hemos puesto el teléfono del servicio si necesitáis hacer alguna consulta y mi mail personal si queréis hacer alguna pregunta y tal normalmente siempre os suelo contestar ahora vamos a hacer un poquito bueno una pequeña demostración de lo que serían los ejercicios que hemos comentado antes con las pelotas de Bobat vamos a hacer los ejercicios que hemos dicho antes vale en anteversión pélvica y retroversión pélvica sería este movimiento sentadas encima de la pelota y vamos notando toda la presión que hace la pelota sobre nuestra musculatura perineada vale después también podemos hacer círculos con esta postura lo que conseguimos es dar movilidad y flexibilidad a toda la zona pélvica vale entonces podemos hacer un círculo hacia la izquierda hacemos una contracción perineal en esta posición y un círculo hacia la derecha con contracción perineal vale esto sería lo que hemos explicado antes del ocho pelviano medio círculo contracción y otro medio círculo vale y vamos haciendo como un ocho cuando estés en el centro pues vas haciendo una contracción perineal las pelotas de Bobatos van a ser como muy útiles más que nada porque os dan mucho movimiento en toda la zona de la pelvis si tú estás sentada en una silla puedes tener más contractura en una zona de la parte lumbar si estás sentada en las pelotas de Bobat vas a flexibilizar mucho más toda la musculatura de la zona lumbar vale estar sentada también puedes estar haciendo contracciones de la musculatura perineal las que hemos dicho de rápidas que era contracción relajación contracción relajación en bloques como hemos explicado de 10 y después las de contracción y aguantar contando hasta 5 relajar volvemos a apretar contamos hasta 5 relajamos las podéis hacer también todas sentadas sobre la pelota de Bobat vale y bueno también podéis hacer ejercicios con los brazos en cruz potenciáis más la zona interescapular y conseguimos dar un poquito de movimiento a la musculatura del suelo pélvico estos serían más o menos los ejercicios que hemos explicado la natación va bien evidentemente para todo la para flexibilizar toda la musculatura evidentemente tanto la de la espalda como la de las piernas y sí que nos puede ayudar en el tema de dolor pero pensad y esto es la indicación de vuestra ginecóloga que la natación en las últimas semanas del embarazo puede estar contraindicada porque ya la vagina puede estar ya muy dilatada y entonces en las últimas semanas del embarazo normalmente los ginecólogos la suelen contraindicar si le preguntar si le preguntáis a vuestro ginecólogo él mismo porque no va igual la dilatación de una mujer que de otra él mismo os dirá si la podéis realizar o no ¿vale? a ver correr evidentemente es un ejercicio cardiorrespiratorio pero tenemos que tener en cuenta y esto dependerá también de la persona del entrenamiento que ha hecho que es un deporte de impacto ¿vale? todo lo que es impacto tiene que estar un poquito restringido sobre todo en la fase final del embarazo ¿vale? porque aparte de las rodillas que a ti te preocupa y las articulaciones nos puede producir pequeñas microlesiones a nivel de suelo pélvico y entonces esto puede ser que te provoque algunos pequeños pérdidas de orina por tanto yo en las últimas fases restringiría el correr por el caminar rápido que siempre será igual un ejercicio cardiorrespiratorio y no tendrás problemas tanto ni de castigar articulaciones ni de castigar suelo pélvico insisto en castigar suelo pélvico adivar con llo con que es importante Gracias por ver el video.